Una vez me dijeron que he escrito esta me enamoré de ti junto a ti permaneceré que loco fui me enamoré de ti como el río va a morir al mar siempre ha sido así hasta la eternidad ven a ti que mi vida a ti dedicaré me enamoré de ti como el río va a morir al mar siempre ha sido así hasta la eternidad ven aquí que mi vida a ti dedicaré me enamoré de ti que loco fui me enamoré de ti que mi vida a ti que yo me enamoré de ti pues a la eternidad que mi vida hará que la eternidad que me enamoré de ti Gracias por ver el video.